¡Petacas, encendé las petacas, encendé las petacas y nos pasté las petacas! ¡Panam! ¿Abra la boca? ¡Abra la boquita! ¡Abra la boca! ¡Que rico! ¡Gustante! ¿Tienes más? ¿Me puedes decir? ¿Qué es? ¿Qué es? Dulce, es como... ¿Pero qué tipo de dulce? Este... Camote ¿Qué te pasa? ¡Error! ¡Error! ¡Ay, no! Era piloncillo ¡Piloncillo! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Date al carajo! ¡No, no! ¡Jure! ¡Jure! A ver, si tú crees que te va a tocar así tan rico ¿Qué? Estás... ¡Venga! ¡Uy, equivocado! ¡No! ¡Ábrelo, la boquita! ¡Abra, abra! ¡Bien grande! Así como un codrillo cuando ve el búfalo ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿Se le gustó? ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¿Qué es lo que me ha comido? ¿Qué es Churem? ¿Qué es? ¡Machitos! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mongos, no! ¿Son esos de...? ¿Mongos cómo? ¿Cómo? ¿Cómo están los preparados? ¡Todo de híjole! ¡Ay, cómo no inventes! ¡No se van a cocinando! ¡No se van a cocinar! ¡Ah! 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 ¡Ay, pero no hemos cocido! ¡Pero está bien! ¡Ew! 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 ¡Es el turno de Mercedes Jogan! ¿Hay algo que no te guste hacer eso? No importa porque a lo mejor no lo tenemos. ¡Ay, qué buen chico! ¡Oh, pero mira, nada más! ¡Uy, qué delicia! ¡Ay, es cierto, Raúl! ¡Ah, eso! ¡No te voy a dejar que lo vuelas porque... ¡Sí! ¡Abre la boquita! ¡Y se ven! ¡Una! ¡No, no, no, no! ¡No andas piquito! ¡No, no eres de boca chiquita! ¡O sea, quita la lengua! ¡Una! ¡No, quita la lengua! ¡Quita la lengua! ¡Abre! ¡No, no, no! ¡Pero no lo han entrado! ¡No! ¡No, es una probadita nomás! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la lengua! ¡Abre la boca! 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 ¡Eso! ¡Ay, agarro conciencia! ¿Qué? ¡Es un saludo! ¡Es un saludo! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Dabial! ¿No te puedes quedar atrás? ¿Qué tal eres para el sitio del olfato? Bueno, a ver, vamos a ver. ¡No! ¡Oy! ¡No! ¡Eres bueno! ¡Y! ¡Ay, agarro conciencia! ¡Abre libre! ¡Y! ¡Y! ¿Otra vez? ¿O ya saben qué? ¡Y! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡Ah! ¡El 10! ¡Es un 10! ¡Cierra la boca! ¡Nada más se lo pasa! ¡Ya se lo quiere comer! ¿Para dame un traguito? ¡No! ¡No se puede! ¡Ya pasó el gusto! ¡Sí, huele a ver! ¡Oh, ya, ya! ¡Híjole! ¡Es! 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 ¡Charrón! ¡Es que no! ¡Es como un... ¡Charrón! ¡Es divina divina! ¡No! ¡Es! ¡Es como... ¡Ay! ¡Es como un acharón! ¡Cloro! ¡Cloro! ¡Error! ¡Ah! ¡Era grasa para los zapatos! ¡Mmm! ¡Ah!